Vamos a estar acá hasta el viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se acercan y les damos un numerito, aguardan un ratito y se los hacemos y en 10, 15 días llega a su domicilio el DNI. ¿Tiene un valor de cuánto? 35 pesos el DNI y 400 el pasaporte. En caso de que sea un menor de 8 o de 16, tiene que hacer la actualización. Y esté vencido, vale 70 porque sale con multa. Si no, 35 pesos todos los DNI. Bueno, han estado ya en diversos barrios, cubrieron gran parte de la ciudad, ahora van por los estudiantes universitarios. Sí, así vamos acaparando todo el público, toda la gente. ¿Qué hay que saber para hacerse el DNI? ¿Qué hay que traer? Para hacer el DNI son 35 pesos y el DNI anterior, en caso de que lo hayan perdido, si traen una fotocopia, cédula, registro de conducir que tenga huella, mejor. Si no vienen directamente con nada, 35 pesos. El pasaporte, 400 pesos, lo mismo. En el caso del DNI, ¿hay algún plazo para renovarlo? ¿Están exigiendo para la próxima votación ya tener esta tarjeta nueva? No, por ahora no. Incluso si ya tienen el DNI al celeste, que es el que estamos haciendo anteriormente, no hace falta que lo renueven. Solo los verdes hace falta renovar, pero no es obligatorio por ahora. Bueno, pese a la lluvia la gente ya se empezó a acercar. Sí, ya se han acercado acá. Varias personas están ya esperando. ¿Y cómo va a continuar el operativo? ¿Van a seguir por otros barrios? ¿Ya van terminando en esta zona? Y eso se va viendo en el momento. Todavía no sabemos a qué barrio vamos a ir después. En principio, por esta semana, estamos acá hasta el viernes. Quizás se extienda, quizás no, pero por ahora acá seguro hasta el viernes.